Pero viene el paquetazo, van a subir el precio del gas, van a eliminar el subsidio de los combustibles, van a subir el precio de la energía eléctrica, van a quitarles más servicios a los ecuatorianos, en definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir y esta asamblea tiene que detener. Seremos los dueños de nuestro destino energético. Los dueños de nuestro destino energético. México está harto de vender petróleo a Argentina y Ecuador para buscar la autosuficiencia. Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa matutina que Petróleos Mexicanos Pemex ajustará y reducirá significativamente las exportaciones de barriles de crudo al extranjero en las próximas semanas. Esta decisión se enmarca dentro de una política energética que busca fortalecer la soberanía energética de México y reducir la dependencia del país de las exportaciones de crudo, priorizando el abastecimiento del mercado interno. La noticia ha generado preocupación en el Ecuador, donde los medios de comunicación han resaltado las posibles consecuencias de esta decisión sobre la economía del país. Ecuador es uno de los países que importa crudo desde México. Y la reducción o suspensión de estas exportaciones podría generar un déficit en el suministro energético. Además, sí he especulado que esta medida podría ser una represalia por ruptura reciente de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, lo cual añade una capa adicional de tensión a la situación. A México se le respeta. Y mira, Ecuador, las circunstancias graves por las que atravesamos, porque si México tuviera buenas relaciones, no pasará nada. AMLO ha confirmado recorte. Las exportaciones de crudos por Pemex al extranjero son para el mercado interno. Hay documentos revelados que supieren que Pemex podría reducir las exportaciones. De hecho, lo está haciendo de barriles de crudos en un 46% las ventas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia de prensa que en las próximas semanas Petróleo Mexicano Pemex ajusta y recorta las exportaciones de barriles crudos al exterior. La pregunta expresa sobre si la información difundida por Reuters, citada por el economista, ¿era cierta? El mandatario federal en un principio negó que fuera verdad la información. Sin embargo, conforme planteó sus argumentos, confirmó que tomaría en esta meta. Pero dices que se va a recortar. Chile, la exportación de crudo, la exportación. ¿La exportación? La exportación. No, no. Va a irse ajustando o recortando en la medida que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima del petróleo crudo en el país cuando entre a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando. Para recortar como cuatrocientos treinta y tantos mil barriles diarios de exportación. Sí, para la refinación. ¿Y para la refinación? Sí, sí. ¿Ese plan es real? 2024, 2025, 2026, los recortes que quieren hacer, ¿no? Lo que yo le he pensado es producir de gasolinas, diésel, turbosina. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudia y apredia. ¿Qué es lo que yo he cuestionado siempre? ¿Cómo vender naranja para comprar jugo de naranja? ¿Por qué no aquí en México refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos? Esa es la nueva política. Continuando con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera. Toda la que consumimos. Al Ecuador lo llamaron, el jaguar latinoamericano. Así lo llamaron en el 2013. Una revista, América Economía, un ministro alemán, un país que se desarrollaba. Hoy, una revista, un periódico francés, Charlie Apple, Ecuador, el primer país en exportar cocaína. ¿Qué es lo que aplaudían el día de hoy? Esa es la verdad. ¿Qué es lo que aplaudían el 24 de mayo, presidente? Cifras falsas. 105.000 empleos, dijeron, de empleos noven. Pero el mismo INEC dice que se ha perdido 83.322 empleos. Esa es la realidad. Una institución del mismo Estado ecuatoriano desmiente las cifras que el 24 de mayo vino aquí a decir el señor presidente. ¿Qué aplaudían? Es mi pregunta. ¿De qué minutos? Perfecto, señor presidente. Otra cifra durísima. ¿Qué nos la dijeron? La migración sigue subiendo. 81.338 personas entre enero a abril de este año siguen saliendo. Esa cifra no la dio. Vuelvo a preguntar. ¿Qué aplaudían? ¿Qué aplaudían en seguridad? Dan una cifra aquí que supuestamente ha reducido el número de muertes violentas en 27%. Y la realidad de los números es que apenas hay una reducción del 17%. Cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2017 dejó 5%, 5%, 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad. Los números no mienten. Era importante esta aclaración para que no nos vengan a confundir. Porque aquí quieren que se firme un contrato con el FMI, un acuerdo con el FMI, pero viene el paquetazo. Van a subir el precio del gas. Van a eliminar el subsidio de los combustibles. Van a subir el precio de la energía eléctrica. Van a quitarles más servicios a los ecuatorianos. En definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano. Y eso no lo podemos permitir. Y esta asamblea tiene que detener. Seremos los dueños de nuestro destino energético. Los dueños de nuestro destino energético. México está harto de vender petróleo a Argentina y Ecuador para buscar la autosuficiencia. Ups, ah. Y aquí, ¿qué nos pueden decir? Van a decir que sí, que no nos interesa, que nosotros, que no es un proveedor, un abastecedor, bla, 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 metiéndose en ese problema. Que probablemente justifique yo a mi ley, que es para estar ahora embarcado en problemas grandes. Y estoy con un capucho de subir en la presidencia. Era importante esta aclaración para que no nos vengan a confundir. Porque aquí quieren que se firme un contrato con el FMI, un acuerdo con el FMI, pero viene el paquetazo. Van a subir el precio del gas, van a eliminar el subsidio de los combustibles, van a subir el precio de la energía eléctrica, van a quitarles más servicios a los ecuatorianos. En definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano. Y eso no lo podemos permitir. Y esta asamblea tiene que detener. Creen que nos estamos chupando el dedo o que es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías. Aunque la relación comercial entre México y Argentina en materia de energía no es tan intensa como con otros países, cualquier interrupción en el suministro de crudo puede tener repercusiones en el mercado interno argentino. Será crucial observar cómo evoluciona esta situación en las próximas semanas, si se logran acuerdos que mitiguen el impacto negativo de estas decisiones. Bueno, mis amigos, no te olvides a comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Gracias.